Les vamos a hacer un pequeño recopilatorio. Lo primero que van a ver, y vamos a empezar ya, esto es el día a día al que se enfrenta a Vox cada vez que tiene que hacer un acto, que quiere dar un mítin, que quiere congregar a los suyos, que quiere lanzar ánimos, que quiere criticar al gobierno. Esto de la crítica lo digo porque Pablo Iglesias, Pedro Sánchez lo llevan bastante mal, resulta que le escriben rata-coleta, coletas-rata, a 30 kilómetros de donde estaba, monta un pifostio de muchísimo cuidado, llama a los geo, jaleo, acaba reclamando todavía más de los 15-16 agentes que lleva habitualmente, porque van los suyos más los que lleva su pareja, a la que enchufó como ministra, y le parece poco porque hay una pintada de coletas-rata a 30 kilómetros. ¡A 30 kilómetros, Dios bendito! Allí no llegan las piedras que ellos lanzan a los demás. Esté tranquilo, señor Pablo Iglesias, si con el séquito policial que usted lleva no le va a tocar nadie. Bueno, acabó montando tal jaleo que se marchó, hizo una causa máxima de debate, es que no me dejan vivir, usted, usted que se inventó el jarabe democrático en España para todos los demás. Bueno, esto es lo que vive Vox día a día, ¿vale? Empezamos por Sitges. ¡Soy de aquí, gilipollas! ¡Soy de aquí, gilipollas! ¿Cómo vas a sentir fuera? ¿Cómo vas a sentir fuera? ¡Baila! ¡Si tú no lo sabes! ¡Si tú no sabes mí, no vienes! ¡Ven qué guapo que es! Uno más dentro de Cataluña de los cientos que se está teniendo que encontrar. ¡Fascismo! 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 ¡Fascistao! ¡Otro más! ¿Qué le ha pasado? ¿La han tirado una piedra? Eso que veían era la famosa pedrada, Echenique dijo que se le había inventado la pedrada, tenía una brechita, habrá que dar gracias todavía de que el batasuno que se la lanzó no la tirara más fuerte, según Echenique era un bote de ketchup. Otro más, simplemente por poner otro ejemplo, porque es que son cientos. Ustedes pónganse en la piel de una persona que quiere estar dentro de Vox, que quiere ejercer su derecho político a participar en la política de una forma activa, a presentarse por el partido, que quiere hacerlo y además estar en su sitio de trabajo y evidentemente se le ve en las sedes y se tiene que enfrentar día a día a estos energúmenos, a estos violentos, a estos fascistas, a estos estalinistas, a estos comunistas, a estos separatistas violentos, se tiene que enfrentar a todos ellos. Pues claro, tiene evidentemente muchas probabilidades de acabar diciendo pues miren chicos, renuncio a mi derecho a ejercer la política de una forma más activa. O imagínense que ustedes son seguidores o que simplemente sin ser seguidores son totalmente contrarios a Vox pero quieren ir a escucharles para ver si todo lo que se dice de ellos, que si se comen niño, que si es que sangran a las personas mayores, si es verdad o no es verdad. Pues evidentemente no pueden hacerlo si son gente que tiene miedo a toda esta gentuza. Bueno pues eso es lo que ellos buscan. Lo que ellos buscan es que haya un determinado partido que se llama Vox que no tenga una capacidad de ejercer políticamente sus derechos ni de intentar optar a representar democráticamente a una población como la española. ¿Por qué? Porque ellos que decretan las alertas antifascistas han decidido que hay un partido que es plenamente democrático y defensor de la Constitución y de la unidad de España que tiene que ser borrado y expulsado del mapa. Claro, yo les hago la pregunta ¿quién es el fascista? ¿Quién es el fascista? ¿El que tira la piedra o el que la recibe en el ojo? Porque o estamos ya todos locos o evidentemente el fascista es el que es. Y los fascistas son los mismos que montan golpes de Estado, los mismos que revientan los mítines, los mismos que lanzan las pedradas, los mismos que lanzan los cócteles, los mismos que lanzan todo tipo de objetos, los mismos que van con antorchas ardiendo. No sabía yo que la antorcha ardiendo era un signo absoluto de pacifismo y de libertad en España. Pero esto es lo que tenemos, Luis. Esta es la realidad. Ahora vamos a hablar con Ignacio Garriga en un momentín porque lo están teniendo que vivir día a día. No sé si le va a gustar mucho a Ignacio Garriga, pero voy a decir una confesión que me la hizo él. Él ha tenido muchos problemas profesionales en el momento en el que se supo que estaba en Vox. Entonces este es el día a día que tiene que soportar esta gente. ¡Gracias! ¡Gracias!